Hola, paso por acá mientras estoy haciendo las nuevas lecturas que estoy subiendo a mi canal. Paso a dar un pequeño consejito y bueno, le quería pedir por favor a todos que se suscriban a mi canal de YouTube, es Perla Negra Dorada Tarot. Estoy subiendo lecturas, me falta muy poquito para la monetización, así que necesito porfa, porfa que se suscriban. No es nada, con un solo clic ya me pueden ayudar muchísimo y de paso se ven todas las lecturas de sus signos, se hacen de subir ya las lecturas de mayo, así que vamos a ver un consejito. Corte, corazón. Uy, bueno, en las lecturas que hice hablaba mucho sobre este eclipse que hubo en Escorpio, hay una lectura también de eclipses en Escorpio que les recomiendo que lo vean, pueden entrar a YouTube desde mi perfil. Bueno, y el eclipse en Escorpio saca la luz pasiones, entonces acá sale la voz y el trigo con el corazón y la serpiente. Quiere decir que hay que ser más consciente de las pasiones de uno, de las pasiones de una, de qué quiero, qué es lo que me enciende, qué es lo que me da pasión, qué es lo que me apasiona en la vida. Y bueno, puede ser que con esto se den cuenta de que el amor que sienten o es demasiado intenso o simplemente necesitan buscar un nuevo amor porque ya las pasiones no son muy correspondidas, digamos, puede pasar también, ¿no? Otras cartitas del tarot gitano. Dice, ley, secretos y destino. Bueno, yo creo que esto, ¿no? Con que se puede haber sido muy moralista en los deseos, sobre todo, que es lo que más sale, hay secretos, ¿no? Como que, bueno, inconscientemente toda esta estructura que uno muestra en el fondo siente como estos deseos que están guardados, ¿no? Y bueno, por destino, por destino estos secretos salen a la luz y bueno, hay que tener constancia en los deseos y por otro lado salió la fantasía, así que fantasear también. Bueno, por favor, suscríbanse a mi canal, por favor. Y bueno, espero que les haya gustado. Bracitos.